La comunidad Rumi Loma, ya de Dios, bendición, ¡muy buenas noches! ¡Ahorba es Cacuna, ticuchilla, cangichic! ¡Ahorba es Cacuna, ya de Dios, alabamos Cacuna! ¡Un fuerte aplauso para Cristo! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito sea su nombre! ¡Varicuna, terricus, varicuna, ya un contento, Cacuna, nacho! ¡Varicuna, terricus, un fuerte palmo para Cristo, mujeres! ¡Amén, gloria a Dios! ¡Varicuna, Tic, Cacuna, hombres, líderes, cabezas del hogar, que sirven a Dios y alaban y exaltan con todas sus pasas! ¡Un fuerte aplauso, carones! ¡Gloria a Dios! ¡Baginich y Nacho, que suma la invitación, parte de mi querido hermano, Pedro Lema, ya de Dios, bendición, y gracias, plenidad divina, amante, santificante, ayayayuta, cangona, antandaya, agarotapa, jato y adicapa, ministerio de alabanza y adoración, hijas de Sion, kipsakati, cantitupuna, y adidas da albazion, ¡Aleluya! Gracias, hermanas, ¡Dampinta! Dios bendecía, atchun, directora del ministerio, ¡Kaituta, Cuchigui, Baxina, paca, Cacuna, huan, y caí, suma el tiempo, y a Dios, pach, honri, gloria, pach, casamishamun, ministerio, ¡Ijas de Sion, cacuna, huan! Aleluya Si señor Que bonito Pasasuma canto con agua Iglesia Trinidad Divina Pato Banta Uyikuiwa Eso Que bonito Para la honra y la gloria del señor Dios lo poderoso Oh señor tu eres mi luz Nispa no te acabas Ay mi mi gamba ninguna Micrófonos por favor hermano Junto aquí Si señor Gloria a Dios Y cantante Nuka Chimich Sigue bien Más que no te sacó Sí señor tu seré Más que no te sacó Más que no te sacó Y cantante También Salmo 150 Más que no te sacó ¡Gloria! ¡Dios refugio! ¡Va a mi cantín! ¡Vamos, vamos, menos! ¡Sinobi! ¡Qué bonito! ¡Me instundas! ¡Alco musical y vivo! ¡Y con la Sionma abandonando! ¡Para ninguna! ¡Qué bonito! ¡Muchico Iguaz! ¡Inglesia Trinidad Divina! ¡Vamos cantando! ¡Que la honra y la gloria sea para ti, señor! ¡Comunidad con Rubino, papi! ¡Muchico Iguaz! ¡Cantando! ¡Muchico Iguaz! ¡Que lo dejo! ¡Sí, señor! ¡Muchico Iguaz! ¡Muchico Iguaz! ¡Muchico Iguaz! ¡Muchico Iguaz! ¡Porque tú prometiste! ¡Sólo tú! ¡Muchico Iguaz! ¡Muchico Iguaz! ¡Muchico Iguaz! ¡Muchico Iguaz! ¡Arriba la cumbia! ¡Y casación la técnica y su marrota! ¡Sí, señor! ¡Gloria a Dios! ¡Tantana de la cumbia! ¡Ruquí, chicoa! ¡Y casación la gallina! ¡Tantana de la cumbia! ¡Sí, señor! ¡Mortalece! ¡Hablo triste corazón! ¡Sí, señor! ¡Justos y verdaderos! ¡Sí, señor! El plazo exista Que servirá de los hombros Aleluya Dentro de mi ser Chira mi canto Que servirá de los hombros Aleluya Porque servirá de los hombros Que servirá de los hombros Chira mi canto La canta Aquí con el mío Tarizio Cuchico Ibar A tu dios Par Norria Rios Si Señor Eternamente Gloria a Dios Dentro de mi ser Vamos hermanos músicos Eso Para ti Señor Amén Aquí con la pibuastarello Somasta cantarca En suma mezcla A ritmo de cumbia La pibuastarello La pibuastarello La pibuastarello La pibuastarello Surgida de cumbia Cumbia de cumbia ¡G spurta! Surgida ¡Suscríbete al canal! 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 Suba, 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 participando, Rubi Loba, Iglesia Nueva Esperanza. Suba, 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 sub ¡Suscríbete!